¿Nunca llegaste a conocer a tu papá? Lo conocí de la manera más extraña del mundo. ¿Cómo conociste a tu papá? Mi hermana me llama y me dice, a mí me dicen, che, la gente cercana a mí me llama y me dice, mira, che, nuestro papá está aquí en Puerto Rico, vamos a irle a verlo. Y yo le digo, no me interesa, no me interesa irle a verlo. No, nunca, y no me interesaba verlo, no me interesaba, ¿a qué? ¿A qué? Entonces, mi hermana, sí, vamos a verlo, sí, vamos a verlo, sí, vamos a verlo. Bueno, forzó tanto que dije, pues vamos, vamos, no creo que sea agradable, pero de momento es desagradable, estoy construido yo, así que vamos. Recuerdo que cuando iba de camino, alguien la llamaba y le decía, mira, tienes que avanzar. Y mi hermana me decía, avanza, avanza, y yo le decía, pero oye, detrás que nunca nos ha visto en toda la vida, también están con prisa, no creo que, ¿estás segura que sí, dale? Entonces, llegué y vi un grupo de gente, era como un centro, y vi así todos los carros estacionados, y el grupo de gente, nos bajamos, me bajé agarrado de la mano con mi hermana, y salió una muchacha y dice, mira, yo soy la tía de ustedes, están bien, nos saluda, entren, que ya se lo van a llevar. Y ellos se lo van a llevar, y cuando entro, definitivamente era un velorio, mi papá murió en una prisión en Estados Unidos, y ahí estaba yo, conociéndolo, en una caja por primera vez. Mira, es el sentimiento más extraño del mundo, porque yo tenía un perrito en mi casa, y yo mamá, mi perrito, que es ese señor que estaba dentro de esa caja. Literal, no tenía nada de sentimiento por él. ¿No me bajas a tu papá? Nada, era un extraño.